Muy buenas gestoneros y gestoneras y bienvenidos a las 7 nuevas legendarias más interesantes que nos llegan con el auge de las sombras. Esas legendarias que si te tocan en principio no te va a rentar quemarte y convertir en polvo al revés. De hecho si no te tocan, a mí por lo menos, me van a llamar mucho la atención y probablemente acabe crafteando las 7 legendarias que vamos a encontrar en este top. Porque son legendarias que por motivos competitivos, por motivos de que es bonita de jugar, bien sea por lo uno o bien sea por lo otro pues a mí me llaman mucho la atención. En este caso he dejado por aquí 3 legendarias que se quedan muy cerca de entrar para mí serían tal vez la 8, la 9 y la 10. No sé muy bien el orden pero es de las otras legendarias que he estado valorando las he dejado por aquí y me parecen buenas legendarias. Fijaos, varón del atraco toga floja, una carta que te da una recompensa un tesoro como los de mar y el zorro en este caso por 6 manás y con la condición de tener un lacayo, madame la azul que bueno, tirando un poquito a violeta pero venga, la azul. Y descubro una copia de... está muy bien el rollo descubrir, rollo ladrón, ya sabéis que me encanta y por último archiviano rafam, que rollo emplaza tu mano y tu mazo por esbirros legendarios. O sea, son cartas que me llaman mucho la atención, que me parecen interesantes pero bueno, fijaos que no han entrado en el top 7, por lo tanto las del top 7 por unos motivos o por otros por ser fuertes o por ser bonitas, por ser especiales o por ser sencillamente una burrería pues a mí me han llamado más la atención incluso que estas 3, que me gustan mucho las 3, me gustan mucho las 3. Entonces, vamos con el puesto número 7 del top, chicos. Puesto número 7, Panozari, que como veis es un dragón cuyo grito de batalla restaura toda la salud de ambos héroes. Recuerda muchísimo al rollo de Reno, del Sanabot, esas cartas con una restauración bastante burra, sobre todo en el caso de Reno y bueno, por 10 manás un 4-12, bien de estadísticas, hombre, el coste 10 nunca es agradable pero bueno, la diferencia al final con un coste 9 es bastante pequeña y al final lo que estamos haciendo es dejar un buen bicho en mesa y restaurando toda nuestra salud para un mazo de control a mí me parece interesante y es una mecánica que ahora mismo en Hearthstone está bastante apagada. Una curación así de cheta es que no se encuentra en modo estándar. Entonces me viene bien, Nozari, que si fuese músico, sería... Si el dragón fuese músico sería Mozari, ¿no? Sería Mozari y no, no vamos a decir nada más, chicos. Y bueno, deciros que me parece muy interesante, que me parece que vuelven las sanaciones tochas a Hearthstone con lo bueno y con lo malo porque muchas veces da rabia que el rival te lo esté jugando, estarte currando tu bajarle a uno de vida para que de repente te haga 30 y te dista a sus rendas, si estás jugando un mazo agresivo probablemente no tengas la que hacer. Pero bueno, para lo bueno y para lo malo este Nozari me parece muy interesante y me parece algo distinto a lo que teníamos en Hearthstone hasta el momento. Es verdad que en su momento salieron cosas parecidas como Reno, pero ahora mismo no las había en Hearthstone, en modo estándar que es lógicamente el que jugamos normalmente. Puesto número 6 para Legendaria de Chamán, Reina del Pantano, Agatha. Reina del Pantano, ¿cómo habla Reina del Pantano? Agatha, 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 ¿no? En plan, no sé si va Agatha o no, pero Grito de Batalla añade un horror 5-5 a tu mano. Esto es muy interesante porque esta mecánica sí que se había visto poco en Hearthstone, quizás si pudiésemos comparar alguna mecánica parecida. A mí se me ocurre el rollo de Kazakus, que podíamos como crear una poción a nuestro gusto, que nos curaba, que hacía área, que invocaba, que lo que fuese. En este caso, por semana tenemos un 5-5, que se nos queda un poquito flojo, que es este Reina del Pantano, Agatha, pero cuya curiosidad es que, como os digo, añade un horror 5-5 a nuestra mano, que enseña dos hechizos de chamán. Esto significa que cuando juguemos este 5-5, que creo que, no sé si sacó este 5-7, no lo tengo muy claro, pero tendrá dos gritos de batalla, rollo hechizos. O sea, aplicará dos hechizos que antes hemos elegido, de entre 3, con el rollo de descubrir, ¿no? Jugamos Agatha, nos dejan elegir dos hechizos, de entre 3, o sea, salen 3, eliges uno, salen 3, eliges otro. Por ejemplo, el que hace 5 años y el que hace 3. Por ejemplo, ¿sabéis? Y luego tiráis el 5-5 y al que hacer, pues viene con esos dos hechizos como grito de batalla. ¿Vale? Lo que pasa que creo que el objetivo es aleatorio. Entonces habrá que andarse... O no es aleatorio, eso no lo tengo claro, ¿vale? A ver, por ejemplo, si es el ansia de sangre, esta carta que pone 5 más 3 de daño a todos nuestros esbirros, pues lógicamente lo tenemos seguro, pero no me acuerdo si tiene que tarjetear o no. En cualquier caso me parece interesante, me parece que recuerda un poquito a Kazakus, pero bueno, no estamos acostumbrados a ver cosas así en Hearthstone y puede estar bonita, y puede estar bonita. Vamos con el puesto número 5, chicos. Yo os digo, son legendarias que si a mí me tocan es que las tengo que probar sí o sí. Y una vez que las pruebe, pues incluso si no me tocan me voy a quedar con muchas ganas de probarlas, ¿sabéis? Pero yo creo que dan para mucho jugueteo, para mucho jugueteo. En el puesto número 5 encontramos a Maestro Destructor Boom. Yo creo que es como el tercer Doctor Boom que van a sacar en Hearthstone, Doctor Boom original, que estaba chetadísimo. Luego está Doctor Boom el poder de héroe. Doctor Boom original, yo creo que los que hemos vivido muchos años de Hearthstone lo tenemos claro, es la carta más chetada que han sacado nunca en Hearthstone. Rey Exanimera estaba muy fuerte, por ejemplo. Tyrion es una carta que siempre está muy fuerte, pero como Doctor Boom original yo creo que nunca se ha visto nada. O sea, ese 7 manás, 7-7, exactamente igual que este Maestro Doctor Boom de Estadísticas, que invocaba 2 Robot Boom, ¿no? En este caso invocaba 2 Robot Boom 1-1, iguales que los del mítico Doctor Boom, por cada bomba en el mazo de tu oponente. Esto tiene una clara ventaja, y es que puedes invocar más bombas que con el antiguo Doctor Boom, o sea, puede llegar a ser mejor que el antiguo Doctor Boom, pero tiene un inconveniente, muy lógico, y es que necesitas enfocar tu mazo a meter bombas al rival. Me parece muy bonita esta carta, y me parece que puede hacer cosas... O sea, lógicamente el guerrero bombas, yo no sé si va a estar muy fuerte en el meta, no sé si va a ser un tier 1 o un tier 3, pero va a ser mucho mejor que cualquier cosa de bombas que se haya visto hasta ahora. Eso está clarísimo, porque han sacado un montón de cartas con relación con las bombas, de meter bombas al mazo del rival y tal. Entonces este Doctor Boom no es solo Doctor Boom, ¿sabéis? No es solo el Maestro Destructor Boom, es todo lo que le acompaña de la temática bombas. Me parece muy curioso y creo que un guerrero bombas, yo creo que es lo que precisamente necesita el guerrero en Hearthstone, ¿vale? Variar un poquito, echar un poquito ese guerrero control, quizás no ser ese guerrero agro que fue en su día y llegamos a odiar y casi echar de menos el guerrero control. En este caso, como un guerrero con un objetivo distinto a cualquiera de los otros mazos que hay en Hearthstone ahora mismo, y que es el de matar por bombas al rival. Y a mí me parece precioso y bastante novedoso, entre comillas. Interesante, ¿no? Que eso es lo que venimos. Puesto número 4 para tac, boquibigotes, que si tuviese algún tic sería como un reloj, ¿no? Tic-tac, pero creo que no tiene tics, no sé, por lo menos no que me hayan contado. Siete manas, un 6-6, un poquito flojo de estadísticas tal vez, pero ojito lo que dice el texto. Cada vez que metes una carta en tu mazo, añade una copia a tu mano. Así de primera suena, bueno, no está mal, tú juegas, yo qué sé, un banquero, lo juegas sobre el mismo tac y te va a meter otro tac a tu mazo y te lo añade a tu mano. El del mazo por el banquero, el de tu mano por tac. O sea, esto ya te da a entender que puedes jugar, hacer bastantes virguerías con tac. Porque se te meterían dos tac, uno a tu mano y otro a tu mazo. O sea, está bastante chulo. No está mal, porque en eso no conseguimos nada, pero es que pensad en combinar esto con un espionaje académico. Además, el pícara lo tiene muy fácil, una preparación de por medio lo hace en el mismo turno. Siete manas, un maná para el espionaje y espionaje. Te metes diez cartas de coste una a tu mazo, pero es que te las robas también. Y pueden ser auténticas burrerías. Entonces a mí me parece una carta interesante, que lógicamente potencia mucho la mecánica de meter cosas en el mazo y estará tan fuerte tal, no sé, no sé. Además, el pícaro ladrón lo están haciendo fuerte, con lo cual va el espionaje académico por ahí también bastante fortaleciéndose. Al fortalecerse el pícaro ladrón, pues se fortalece el espionaje académico, que es una de las mejores cartas que tiene el pícaro ladrón. Y me parece muy interesante, y yo os digo, puesto número cuatro ya son cartas fuertes. Ya no es solo el interés, es que también son fuertes, ¿sabéis? En plan, son y posiblemente puedan llegar a ser ahora mismo interesantes y bonitas, pero en el futuro igual alguna de estas cartas, esperemos que no, se convierte en asquerosa por convertirse en imparables, ¿sabéis? En plan, por ser imparable. Es muy típico encontrarse en estos tops, ¿no? Cartas que de primeras todos teníamos ganas de probar, pero que al final acabamos hartos de que probasen con nuestra cara, ¿no? O con nuestra mesa. Entonces, top tres, chicos, legendarias de esta expansión para carry. Por cierto, aprovecho dos cosas. Una, en los comentarios, chicos, quiero vuestra legendaria 1. La que me digáis, esto tiene que caer, sí o sí, ¿vale, chicos? Quiero vuestra legendaria 1. Y nada, es que es el martes ya cuando llega la expansión. Vamos a intentar traer de vuelta al abuelo para abrir sobres con él, y deciros que son los últimos días si queréis comprar la expansión, que en la descripción os dejo toda la información si lo queréis hacer con la precompra que me ha ofrecido Amazon, que os va a salir más barata que hacerlo con Blizzard. Y, bueno, si la primera vez que lo hacéis me remuneráis un poquillo, un pellizquillo, ¿no? Que se diría, para una cañita. Pero, oye, yo lo agradezco mucho si a mí le apetece. Entonces, sin más dilación, chicos, vamos con el top 3 legendarias de esta expansión. O sea, hasta aquí duro. De hecho, la 4 tendría que haber estado ya casi en el top 3. Pero es que las 3 que quedan, damas y caballeros, son auténticas burradas. Y fijaos, esto es una burrada y es el puesto número 3. Gepetto, jugarreta. 8 manas, 1-6-6. De stack se queda un poquito corto, pero de coste es cómodo. Un 8 manas es cómodo. Es cómodo, joder, un 8 manas. Es típica legendaria que asusta. 8 manas, rey exánime. Doctor Boom me ha dicho antes que era 7, pero no sé si era 8. Me suena que era 7. Es que Doctor Boom yo creo que era 7 manas. Qué burrería. Pero, puah, rey exánime, 8, Tyrion, 8. ¿Sabéis? Os podéis pensar en legendarias de 8 manas y muchas de ellas son de las más fuertes de Herston. Total, grito de batalla, roba dos esbirros de tu mazo. Cambia su ataque, su salud y su coste a 1. Esto es una auténtica burrería. O sea, esto para hacer combos guarros es una auténtica burrería. Piensad en el sacerdote combo, que existe siempre, de Maligos Velen. Roba dos esbirros de tu mazo. Imaginad un mazo que simplemente lleve Gepetto, Maligos, Velen. Roba dos esbirros. Si no te has robado Maligos y Velen, vas a robar a Maligos y Velen por condición obligatoria. Cambia su ataque, su salud y su coste a 1. O sea, te quedaría un Maligos y un Velen a coste 1 para hacerte el combo. Da igual, pensad que no conseguís los dos, que uno ya lo vi roba, conseguís uno. Tenéis a Belén a coste 7 y a Maligos a coste 1 al lado. ¿Me entendéis, no? Esto es bastante, 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 bastante burro. Y da para hacer mucho juego, ¿sabéis? O sea, a mí me da un poquito de miedo. Esta carta es de las que ya da miedo, ¿sabéis? Este top 3 da miedo. Puede dar lugar a juegos muy bonitos, a jugaditas muy bonitas. Pero esta, si os toca, no la queméis. Porque tiene pinta de que va a ser de las mejores o las más interesantes. Y sobre todo, si os llama la atención, crearosla. Porque además de poder ser muy competitiva, que eso nunca lo sabemos hasta que llegue la expansión. Y veamos por dónde salen tal meta. Lo que seguro que es esta carta, es una carta que da lugar a muchos juegos y muchos combos. Que aunque no sea competitiva, tal vez, no lo sabemos. Sí que va a ser seguro, divertida y curiosa. Y te va a dar lugar a combos que tal vez en esta carta no podrías hacer. Puesto número 2. Pensad que hay dos cartas que Carrie considera mejores o más interesantes que esta. No sé si mejores, pero más interesantes. Quizás esta es la mejor, ¿eh? Ahora lo vamos a hablar. Pero más interesantes, más bonitas. No sé. Kalecgos. 10 manas. Difícil de pronunciar, más difícil aún de digerir si te la juega el rival. Ojito. Kalecgos. 10 manas. Muy parecida a la de Paladín, ¿verdad, chicos? También dragón. 4-12 por 10 manas. Levarain está bien, pero esto es increíble. O sea, yo no sé a quién... Es como en plan de... Yo creo que al tío que diseñó esta carta le dijeron... Tío, diseñame algo para Mago que lo rompa. Que esté roto. Que la gente lo lea y se note que está roto. Ponme... El bote de cerveza a 10 céntimos. El bote de refresco a 5 céntimos. ¿Sabes? En plan de... Haz una burrería. Haz una burrería. Porque esto no tiene otro nombre. Pon el menú diario a 1 euro. Tu primer hechizo de cada turno cuesta 0 cristales. ¿Vale? Por 10 manas. Un 4-12 que nuestro primer hechizo de cada turno cuesta 0 cristales. Esto significa que en el mismo turno juegas esto y juegas una pire explosión. O juegas esto y juegas un fogonazo. Porque esto no se puede aplicar en el mismo turno. O sea, es una burrería. Una auténtica burrería. ¿Vale? O juegas esto y luego juegas la moneda si te apetece. Y por 0 manas la moneda. Que es igual. Pero es que va tan sobrada que te lo puedes permitir jugar la moneda después de esto. Porque es que encima, si no tienes un hechizo para tirar. Grito de batalla. No roba un hechizo. No te da un hechizo aleatorio. Descubre un hechizo. Joder. Descubre un hechizo. ¿Qué coño es esto? ¿Qué tipo de rotura es esta? Esto es como si te dicen, llévate a Messi por 3 euros. No me jodáis. Decidme que esto no está. Que es que se ve cualquiera que ve esto. O sea, parece que se ha hecho descompensada a propósito. Luego todo es como este el meta. Si hay un meta rápido, quizá esta carta no llegue a ver mucho la luz. Pero esto es una burrada. Esto es una burrada. Lo seamos todos. Que es que le han quitado a un mago Heinex anime. Es cierto, Heinex anime era una cartaza. Sí, es cierto. Pero esto es una burrería. O sea, esta es para crafteársela para toda la life. Y para esperar a que la nerfeen casi. Y os devuelvan el oro en dorada. Ojito a lo que digo. Esto es una burrería. Tampoco sé cómo atajar en el nerfeo. Porque más costa no le pueden poner. Pero madre mía. Yo estoy pensando ya en el nerfeo a esta carta. Tu primer chico de cada turno cuesta otro cristal. Pero es que al turno siguiente, si no te has matado el... Jodió 4-12. ¿Qué es un 4-12? ¿Qué es que estás poniendo un 4-12 en mesa? Y estás tirando un hechizo detrás gratis. Un hechizo que si no tienes lo descubres. Y si lo tienes lo descubres y eliges entre el descubierto y el que tenías. Y al turno siguiente otra vez. Otro hechizo. Otro fogonazo a coste 0. Pero es jarto. Es bastante jarto. Es verdad que la rebaja de coste, cuando la partida está muy avanzada, no es lo mismo que a turno 3. Pero es jarto. Igualmente a mí me parece una carta basta. Muy basta. Vamos con el puesto número 1. Archivista elisiana. 8 manás, 1-7-7. Grito de batalla. Esta es un poco... No es tan basta. O sea, a la vista no resulta tan escandalosa. Pero, ojito. 8 manás, 7-7. Archivista elisiana. Grito de batalla. Descubre 5 cartas. Reemplaza tu mazo por 2 copias de cada una. De primeras, a mí me parece bonita. De las más bonitas que hemos comentado en este vídeo, si no la más bonita. Nos va a sacar 5 cartas a descubrir. Y vamos a ir eligiendo. Entre 3-1. Entre 3-1. Entre 3-1. Entre 3-1. Entre 3-1. Si no me equivoco. Y luego dice, reemplaza tu mano por 2 copias de cada una. Pues va a coger 2 cartas. De cada una de las 5 que hemos ido descubriendo, eligiendo, descubriendo. Y va a meterlas. Esto así, como rollo bonito, me encanta. Me encanta. Como rollo troll, me encanta. Pero es que además eso tiene un sentido muy grande. Y es el de acargarse la fatiga. Como el meta se vuelve un poco controlero, esta carta es indispensable en cualquier mazo control. Si el meta se vuelve controlero. Oye, si eres control y te estás enfrentando todo el rato agro, no hace falta llevar esta carta. La fatiga no marca la diferencia en el enfrentamiento contra agro. Pero en control contra control, lo marca. Lo marca, porque si juegas mucho de esa fatiga. Entonces esta carta es indispensable. Me parece muy bonito. Es verdad que a mí no soy muy de partidas largas. Pero me parece muy bonito el hecho de, en vez de jugártela a una simple fatiga por el color de tu mazo. Que muchas veces luego está justo así tal. El hecho de tener que decidir en el momento que se acaba la partida. Imaginad. Guerrero control contra guerrero control. Los dos llegan al mismo punto de fatiga. Y de repente juegan los dos archivistas lisiana. ¿Vale? Para repoblar su mazo con diez cartas. Me parece muy bonito ese modo. Tú tienes que descubrir, jugártela. ¿Sabéis lo que os digo? Me parece muy bonito. En plan, y dependiendo de las cartas que te han salido. Que tiene un poquito de RNG. Yo no digo que no. Pero para mí la mecánica de descubrir no es una mecánica full RNG. Tiene una chispa de RNG. Un chispazo. Cada uno que lo llame como quiera. Pero tiene también una toma de decisión importante entre tres cartas. 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 O sea, al final hay bastante equilibrio. No es descubre una y mete diez copias. No. Que ahí tendría más RNG. Es descubre cinco y dos copias de cada uno. Yo creo que hay bastante equilibrio. Y queda muy bonito para cerrar partidas control versus control. Para la gente que le guste las partidas largas. Me parece preciosa esta carta. Una joyita. Y se merece. El puesto número uno. Porque mezcla diversión y competitividad. Incluso en ese caso. ¿Vale, chicos? En este caso de primora diversión. Si hubiese primado solo la competitividad. O más la competitividad. Hubiésemos puesto de top uno calentos. Porque se va por todos lados. Esa carta está súper desbordada de fuerza. Pero yo os digo. Como mezcla de todo. Archivista. Archivista para mí es perfecta. ¿Vale, chicos? Que tiene sentido. Sobre todo si el meta se vuelve controlero. Si el meta se vuelve controlero. Esta es la carta más necesaria. Dentro de Hearthstone. Desde mi punto de vista. Entonces. Además. Le sumas. Que es graciosa. Puesto número uno. No tiene más. ¿Vale, chicos? Nos vemos en el siguiente expansión. El martes. Será ya ese vídeo que subamos. Creo que voy a intentar tocar algo en el canal secundario. En el canal. Así que estad atentos. Que creo que voy a subir algo en el canal personal que tengo. No me gustaría llamar los secundarios. Es verdad que subo menos. Pero no me gustaría llamar los secundarios. Dije que iba a estar vivo. Y por ahora estoy muy apetecido de cine. Así que creo que voy a hacer algo de cine. Voy a ponerme con algo. Y probablemente para mañana. Para día. O sea. Para miércoles. El día antes de la expansión. Esto lo estoy subiendo. Lo voy a subir de madrugada. Perdón. Lo estoy subiendo de madrugada. Entre domingo y lunes. Pues para el lunes. Tengamos un vídeo también en el canal secundario. Que me apetece mucho. ¿Vale, chicos? Y además. Que como es un día que está un poquito muerto. Que tampoco voy a poner más para Hearthstone. Pues hoy. Me parece ideal. Para prepararse material para ese canal. Nos vemos en el siguiente. Espero que hayáis disfrutado. Llega la expansión en nada. Vamos a ver si conseguimos hacerla con el abuelo. Que puede estar bastante divertida. Y son 131 sobres. Por ahora los que tenemos que abrir alguno. Más con el lorito que tenemos ahí almacenado. Que algo es. Entonces. Va a estar muy divertido. Y os digo. Si queréis precompra. Estáis a tiempo de intentar sacaros. Un poquito más baratillas a precompra. Si queréis utilizar el link que os dejo en la descripción. Y me invitáis a alguna cañita. Como veníamos hablando. Mirad. El que va a invitar es este. Este nos va a invitar a todos. A muchas alegrías. O a muchas gracias. Según si está en nuestra hora a la mesa. O en el de lo oponente. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Besitos chicos. Feliz fin de año del cuervo. Y feliz año del dragón.